En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que enseñaste el corazón de los fieles por la luz del Espíritu Santo, concédenos por el mismo Espíritu, ser verdaderamente sabios, y alegrarnos siempre en sus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Crea un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el tabernáculo del divino conocimiento y el sol del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y por siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el tabernáculo del divino conocimiento y el sol del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y por siempre. Amén. Primer misterio El clavado de la mano derecha de nuestro Señor Jesús Por la preciosa herida de tu mano derecha y por el dolor del clavo que traspasó tu mano derecha, que la preciosa sangre que fluye de allí salve a los pecadores de todo el mundo y convierta muchas almas. Amén. Oh preciosa sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, Sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el tabernáculo del divino conocimiento y el sol del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y por siempre. Amén. Tercer misterio, la inmersión del pie derecho de nuestro Señor Jesús. Por la preciosa herida en tu pie derecho y por el dolor del clavo que traspasó tu pie derecho, que la preciosa sangre que fluye de allí cubra los cimientos de la iglesia católica, contra los planes del reino oculto y los hombres malvados. Amén. Oh preciosa sangre de Jesucristo, sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, el templo de la divina sabiduría, el tabernáculo del divino conocimiento y el sol del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y por siempre. Amén. Cuarto misterio, el clavado del pie izquierdo de nuestro Señor Jesús. Por la preciosa herida en tu pie izquierdo, y por el dolor del clavo que traspasó tu pie izquierdo, que la preciosa sangre que de allí brota, nos proteja en todos nuestros caminos contra planes y ataques. Oh, preciosa sangre de Jesucristo, sana las heridas del sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Amén. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Y líbranos a nosotros y al mundo entero. Y bendito es el fruto y bendito es el fruto y bendito es el fruto de tu vientre, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti acudimos los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, te honramos, te adoramos y adoramos por tu obra del pacto eterno que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús, consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero. Que todos te veneren, oh preciosa sangre, ten piedad. Amén. Sacratísimo Corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Todos los guerreros de oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros. Todas las huestes celestiales, legión de María, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Música Gracias por ver el video.